por TC. El saludo para todos ustedes, buenas noches, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a la primera edición de Esto es Fútbol, conociendo ya a un club finalista del campeonato 2021. Razones, detalles importantes a destacar, evaluaciones y mucho más de este equipo que se corona ganador de la primera etapa del fútbol ecuatoriano, clasifica a Copa de Libertadores como Smelec, por qué lo hizo, qué necesita, fue un torneo de qué nivel y muchos otros aspectos también que podemos conversar el día de hoy y mucho, mucho más junto a Esteban Andrés, Esteban Ávila, Vito Muñoz, Ufredo Borbó, Roberto Bonafón y la reina Gaby Alcíbar que está aquí siempre con nosotros para dejar claro todos los puntos que se tienen que decir y conocer. A ver, abogado Bonafón, si hablamos de un Emelec ganador de la primera etapa y hay que ser esenciales y decir la razón primordial es esta, ¿cuál es? Según Roberto Bonafón, buenas noches. Buenas noches, Diego. A ver, en primer lugar, usted sabe esa frase que todo el mundo la repite, la repite, Dante Panceres, que es dinámica de lo impensado. Él se refería no antes del partido, sino durante el partido, lo impensado, la intuición, el olfato, lo que el jugador puede hacer, eso es cuestión de goleadores o de especialistas en el área para evitar gol. Pero el resto no es dinámica lo impensado, el resto es trabajo, práctica, sistematizar movimientos que los jugadores entren a la cancha sabiendo como Jackson con un jugador de enorme talento como Rojas que se acostumbró a marcar sobre el tiempo. Ante eso, rescalvo tiene mucho mérito. ¿Cómo? Ante eso, rescalvo tiene mucho mérito. Por eso digo, son trabajos. Eso es un trabajo de técnico. Lo otro, Sosa terminó quitándole la pelota de los pies al team. Meguizamón, crack, por donde se mueva. Y en el otro costado, un animal futbolístico, así le llama el técnico a Romario Caicedo, así le llama Ismael. Y otro jugador que se acopló, que es Carabalín. Ahora, arriba, arriba, la brújula, el que daba equilibrio, ¿quién era? Sebastián, mejorado. Dixon, nada de pases de seguridad hacia atrás, sino todo hacia adelante, hacia adelante. Se camina hacia adelante. ¿Qué tiene Mellet? Un cuadro que tiene dos, tres jugadas, que juega muy vertical. La velocidad del Mellet es muy vertical. También no se puede renunciar al pase combinativo. La primera conquista es de pases combinativos, que nace desde Rojas, Sebastián Rodríguez, llega a Barceló. ¿Y quién culmina? El que viene acompañando de atrás la jugada, de atrás, que es Dixon. En el minuto cuatro te desequilibra cualquier cosa. Esa clase de gol, eso es impensado. ¿Quién se iba a imaginar que a los cuatro minutos Mellet iba a estar ganando el partido en una jugada combinada? Eso es lo impensado. Esa es dinámica de lo impensado. Lo impensado más lo trabajado, porque lo impensado no es trabajado, Roberto. No, lo impensado es lo que el partido se ofrece. Se ofrece esa pelota para el Edson, no podías aprovechar y adentro. Se ofrece ese desdoble que tiene Alejandro Cabeza y pone la pelota en el área y ¡ping! Barceló en boca. Eso es lo impensado. Lo que a veces no está trabajado, pero que ocurre en el partido y viene la impronta del futbolista, la capacidad para resolver. Y para aquello, ahí sí le doy crédito al técnico. La concentración se entrena. Este es un cuadro que no voy a decir que tiene 90 minutos de concentración. No, porque el Manta le manejó el partido como 10 minutos y por allí Ledesma tuvo tres oportunidades que pudo haber sido camino a red, pero en una bloqueó el portero, en otra se le escapó la pelota y el tercero estuvo atentio en el camino de la pelota. ¿Quién? Por el medio, a la espalda del 5, lo que yo le decía, ¿se acuerda el día viernes? Ahí le salía a Martina, salía a Ledesma, a la espalda de Dixon. ¿Quién apareció? Romario Caicedo, porque camino a gol. No es que le faltaron oportunidades a Manta. Manta también tuvo control de partido en el momento que Melec afloja la mitad de la cancha, porque aflojó la creatividad, porque no había aplicación de Rojas por un lado y por el otro lado de Carabalí. Después aplicaron y lo respaldaron a Dixon. ¿Pero Melec manejó el partido? Sí. ¿A su antojo? No. ¿Un lugar respetable para Manta? Sí, muy digno Manta. Pero a lo largo, después de la Sudamericana, el técnico cambió, dice, vamos a la línea de tres. Pero los últimos dos partidos claves que han sido para el Melec jugó la línea de cuatro. Para que se dé cuenta, el sistema a veces te ayuda, pero más el que edita la historia en la cancha es el jugador. ¿Se entrena la concentración? Sí. ¿Hay un alto grado de concentración en este cuadro? Sí. ¿Está lleno de superestrellas? No. Son futbolistas con interacción, que se ayudan, son solidarios y crean un equilibrio. Fusión. Mire, antes se decía esto. Cuando usted tiene una gran defensa, con la defensa gana el título. Y si usted tiene un gran ataque, con los ataques gana partidos. Hoy ya no vale esa filosofía. Hoy tiene que tener gran ataque y defensa grande, porque ataque y defensa es síntesis. Está realmente sólida y buena la defensa de Melec, Roberto, ¿tú crees? Mejoró sobre el costado izquierdo. Sosa mejoró con Jackson. Jackson, el técnico... Pero sí te acuerdas cómo empezó el año y que todos destacaban a Gracia, ¿no? Hasta que empezaron a jugar línea de 3 y como que Gracia se mareó un poco, ¿no? Pero bueno, muchos aspectos. Pero mejor línea de 4. Sí, sí, sí. Mejor línea de 4. Yo creo que la fusión Arroyo-Sebastián empezó a complementarse muy bien. Barceló con cabeza también impresionante, lo de Romario, Pedro Ortiz. Y el Riff Fledrer que hace noticia, que es parte de la historia del fútbol ecuatoriano, también se convierte en un líder de opinión. Y de pronto lo buscan los medios y Esteban Andrés dice, la final es Barcelona-Melec. Y todo el mundo lo cita. Todo el mundo dice, lo dijo Esteban Andrés. Entonces, tomando en cuenta que la palabra de Esteban Andrés pesa, podemos preguntarle. Y lo que fundamenta es aquí, ese criterio que dijiste y que hoy tiene a todo el Ecuador opinando y pensando. Riffle, buenas noches. Hola, compañeros, Diego. Buenas noches a la audiencia. No, bueno, tengo mis fundamentos. Lógicamente que esto es fútbol y el fútbol es impredecible. Uno puede tener una opinión, analizar los equipos. Yo analizo un Emelec, ganador de la primera etapa, con una gran regularidad. En los momentos que le ha tocado jugar mal, ha ganado partidos importantes. Que eso significa que te da una confianza que te permite seguir siempre estando en los puestos de arriba. El juego mejoró, se encontró la estructura, el rendimiento individual fue mejorando partido a partido. Ahora, hablo en general de todos los equipos del fútbol ecuatoriano y me encuentro con un Barcelona que peleó hasta la última fecha, con un Barcelona que está jugando doble competencia, que probablemente puede clasificar o no, no lo sabemos, ojalá por el bien del fútbol ecuatoriano, pero si no clasifica o queda fuera en octavo o en cuarto, hipopéticamente, puede tirarse a ganar la segunda etapa. Futbolísticamente, Barcelona tiene una estructura fuerte, compitió en los dos torneos, fíjate, muy bien, y siempre pensando en los dos torneos, por ahí mermó de haber salido campeón el año pasado, dijo, bueno, vamos, la mente tiene que estar en Libertadores para hacer un gran torneo, y por ahí el torneo local lo peleó, pero no estuvo, creo yo, al 100% para poder... Y si Barcelona sigue con vida en el torneo internacional, ¿podría cambiar su situación? Lógicamente. Para mí, si queda afuera esta semana, Barcelona tiene la estructura y el equipo, y los nombres para tirarse... ¿Barcelona es favorito para pasar esta semana o no, a tu criterio, Rifle? Yo creo que sí, yo creo que sí. Para mí tiene, el fútbol lo puede generar, creo que lo puede superar a Vélez, no sé si lo va a superar en los 90, pero por ahí me parece que lo puede ser. Y la última, dijiste, porque Melec en los partidos que jugó mal, supo igual ganar. Es el eterno dilema de que salí a ganar, a pesar de que no convencí con mi juego estéticamente, pero al final del día ganó. Melec tuvo mucho de eso este año, ¿crees tú? Creo que en los primeros partidos, sí, por momentos no jugó bien, pero bueno, tuvo eficacia, ganó, en momentos importantes pudo romper el resultado con algunos goles importantes, entonces buscando penales, entonces eso significa que el equipo está maduro. Ahora, después ahora empieza otro torneo, digo, si Barcelona no clasifica a Libertadores, se va a tirar de lleno. Independiente del Valle tiene el fútbol para hacerlo, a mí un poco, en lo personal, pensé que Independiente del Valle se lo llevaba a la etapa por el juego que venía mostrando, y después se cayó en las últimas dos o tres fechas. O sea, Liga de Quito es como un nuevo comienzo, que puede, ojo, puede ser la sorpresa, Liga de Quito puede en seis meses, en dos meses, un mes, agarrar el funcionamiento del técnico, y los jugadores tienen para llevarlo a la final. Así que creo, creo que va a ser interesante, pero lo veo más favorito si no siguen Libertadores, es Barcelona para llevarse la segunda etapa. Sigo con la ronda de opiniones y con todos mis compañeros esta noche aquí de arrancar semana en este fútbol. Vito Muñoz, la estadística que usted habló tanto, muchos decían que Vito estaba tratando de levantar a Manta, pero la estadística se mantuvo, Vito, ¿no? Emelec volvió a pisar fuerte y golear en Manta y ganar la primera etapa. Buenas noches, Vito. Buenas noches, Diego. Hay una canción de Daniel Santos que, entre otras cosas, dice No puedo aguantar la risa que me da. Esa es la una. Y hay otra. Hay otra de Dai Kiri que dice Caso perdido, eres un caso perdido. ¿Quién es caso perdido? ¿Quién es caso perdido? No tengo nada que comentar de lo que pasó y solo quiero decir algo. Barcelona no gana esta primera etapa porque hizo un desaprovechamiento en el segundo tiempo del partido clásico con Emelec en el Monumental. Cuando Emelec con diez jugadores pudo sostener el resultado que le dio la oportunidad la oportunidad de quedar primero. Barcelona con once Emelec con diez. Esos cuarenta y cinco minutos que no lo supo aprovechar con un jugador de más es lo que definió la etapa. nada más no comencemos a buscar que la diagonal que por aquí que por allá eso es baba. No aprovechó cuarenta y cinco minutos Emelec se abroqueló bien y ya ahí se definió todo. Muy bien. Con un hombre menos Emelec. Rápido. Con un hombre menos el profesor Rescalvo sacó el resultado que le convenía a Emelec. Consiso, consistente y dejando claro ahí a criterio de víctima. Gaby Alcíbar ¿qué tal? Buenas noches. Un Emelec que se basó en cómo fue evolucionando para bien. Barceló, Cabeza, Arroyo, Rodríguez, Romario, Ortiz creo que han sido los más destacados tal vez en otros puestos están buscando consolidarse pero como señalaba el rifle no empezó bien pero ganaba no convencía Rescalvo tuvo un mal momento pero hoy está celebrando de ganar la etapa. Muy buenas noches queridos amigos unas grandes felicitaciones a todo el pueblo azul a todo el hincha azul que hoy ya dice volvemos a Copa Libertadores primer objetivo cumplido y después en diciembre veremos pues irá al pueblo azul si se consigue el campeonato. Lo importante la vuelta de Melec a Copa Libertadores y sí después manifestar cuál pudo haber sido el factor de esta etapa y hay una palabra que creo es importante por más que suene algo superficial pero ya puedo decir un poco los detalles y es la confianza ¿por qué confianza? porque el Melec no se dejó quizás intimidar por ciertos fantasmas de cuando recién arranca la etapa de futbolísticamente no estamos cumpliendo sino no importa consigamos los resultados y eso fue lo que hizo Melec a lo largo de la etapa para ir de menos a más también en los futbolistas. Melec no dijo no quiero que evalúen no es un campeonato de rendimiento de estética eso al inicio creo que después termina cerrando mucho mejor en lo futbolístico pero ¿por qué? también confianza del técnico en saber cuándo hacer los cambios y cuándo encontrar las variantes adecuadas como potenciar una dupla la de Barceló y Alejandro Cabeza que sin duda y es muy común que el equipo ganador de un torneo de una etapa tenga el goleador tenga los goleadores y es lo que por ahí con muy pocas diferencias le faltó a Barcelona por ejemplo. ¿En tu tabla de rendimiento quién apuntó o quién rindió más en Melec Ortiz o Romario Caicedo? Bueno yo creo que para esta etapa fue fundamental Ortiz también Romario Caicedo viene desde el año pasado teniendo muy buenos compromisos Romario Caicedo es importantísimo pero a esto hay que sumarle la confianza que se contagian los jugadores porque Dixon Arroyo buen momento Sebastián Rodríguez ni se diga y arriba Cabeza y Barceló se encontraron lo hicieron bien partidos clave el triunfo ante Aucas en la altura el triunfo con el triplete de Cabeza ante Católica el empate independiente del Valle el clásico es decir también encontrar el empate ante Liga partidos muy clave que le dieron eso al Emelec y hoy es merecido ganador de la etapa merecido finalista encontrando algo que no encontró Barcelona y veámoslo por ese lado por más que las diferencias son mínimas cuota goleadora el goleador de Barcelona es Damián Díaz y solo tiene 5 anotaciones entre Cabeza y Barceló tienen 13 y al Liga se le fue Martínez Borja por si acaso bueno se queda amarilla pero si vamos a hablar de un goleador importante para cada equipo hablábamos acá el viernes pasado lo que le va a costar a Liga reemplazar o el espacio que deja Martínez Borja el vacío que deja Martínez Borja en Liga de Quito la oportunidad también y la opinión y la exposición de Esteban Ávila de lo que ha sido esta primera parte del campeonato para Emelec adelante Esteban buenas noches hola Diego compañeros a la audiencia buenas noches los resultados deportivos no tienen nada que ver con la honradez la hombría de bien o con la calidad moral de la gente una cosa es exponer antecedentes de forma informada con datos que no resisten opiniones como lo ha hecho Vito Muñoz pero otra cosa es intentar vincular la honradez personal la calidad moral de determinadas personas que tienen relación con un equipo son situaciones totalmente opuestas de un lado vemos información hechos contexto expuesto de otro lado vemos no sé qué vemos la verdad esto para aclarar algunos previos relacionados con el partido Manta versus Emelec Emelec es el campeón merecido de la primera etapa un equipo que obtiene el setenta y cinco por ciento de puntos que no pierde de visitante que de local perdió un encuentro en circunstancias por demás raras porque lo perdió en la última jugada en un contragolpe de su rival es un equipo que está destinado al éxito y está destinado al éxito por una cuestión fundacional ¿cuál es esta cuestión fundacional? Emelec tiene un cuerpo técnico que ha resistido al viento y a la marea un entrenador que ha sido sostenido por su presidente de una forma admirable para el fútbol ecuatoriano y que enseñe una lección que para mí es clave los equipos grandes no pueden estar cambiando de técnicos de acuerdo al humor del momento de acuerdo a lo que digan las redes sociales de acuerdo a lo que diga la barra no los directivos tienen que tener la seguridad con la que Nacim Neme ha sostenido Ismael Rescalvo y lo de Emelec han sido ha sido una etapa de siembra bastante dura bastante fuerte que el año anterior Emelec lo tuvo prácticamente fuera de los torneos internacionales ahora haber clasificado a la Copa Libertadores haber llegado a la final y en mi opinión a casi casi también candidatizarse para ganar la segunda etapa ¿por qué? porque los rivales importantes de Emelec para la segunda etapa en este orden son Barcelona si es que le alcanza el plantel yo concuerdo con el rifle va a determinar mucho la Copa Libertadores de América independiente del Valle que después de quedar fuera ahora en la Sudamericana y con las contrataciones que tiene evidentemente va a ver su nivel mejorado y si es que Liga alcanza a maridar bien el estilo de Marini con el plantel que tiene y con lo que se puede reforzar puede ser un competidor y el resto de equipos están para acompañar nada más Muchugruna está para acompañar nada más si a Muchugruna el aire le alcanza para haber hecho una buena primera etapa hará una correcta segunda etapa ojo ya tiene reemplazante a Bauman lo vimos este fin de semana pero la aspiración para equipos con Muchugruna es mantenerse en media tabla y llegar a Sudamericana a Muchugruna no le da el juez ni económico ni institucional para poder pelear la final Ufrego Borbora hay que destacar mucho este Melec Nassib Neve lo vuelve a hacer vuelve a poner a un equipo en una final al final del 2021 Melec otra vez a leer a Nassib Neve va a estar en una final señor Borbora su turno por favor vamos a Melec vamos Guayaquil está de fiesta carajo Guayaquil tiene un finalista ya Guayaquil viva el Ecuador aquí estamos y para que esto es cadena cadena nacional y mundial he escuchado a todos quiero enviarle un abrazo a mi amigo Brian Bolívar y al COICO que están viendo el programa miren Nassib Neve ha ratificado una vez más una vez más ratifica Nassib Neve que sabe de fútbol no le importa lo que diga Diego Arco Vito Muñoz Roberto Bonafont a Gaby Alcíbar el señor Esteban Avi el Esteban André que siente el azul por dentro no le importa y no le importa lo que diga la Pepa él se mantiene Nassib Neve dice hay que mantener a Rescalvo los tenemos hay que dejarlo a Van Goura hay que mantenerlo a Van Goura los procesos ¿a quién? a Van Goura se quedó Van Goura es el huesito no, no, no es que es el huesito es el huesito de Van Goura pero si Van Goura miren la fotografía pero si Van Goura ¿qué? yo creo que 40 minutos en total pero es parte del equipo señor Diego Arco a ver, a ver, a ver usted pregunte a ver, a ver Van Goura un tema de Van Goura el meleca absoluto ganador el que si empataba el clave sí, pero no porque se quedó Van Goura pero no hay que ratificar lo que uno dice yo no he dicho lo contrario Vito dijo que la goleada se ratificó lo llamé al señor aló lo llamé Jaivito me dijo no, no sé no hay premio y bueno y en todo caso el proceso se ha respetado dos años de sufrimiento dos años esperando llegar a la Copa Libertadores de América ahí está el resultado con Van Goura sí Van Goura ahora sí pregúnteme de Van Goura es parte del equipo hay que preguntar Van Goura fue esencial en la clasificación de Meleca ganar la primera etapa jugó algunos minutos jugó algunos minutos todos aportan todos aportan diría un entrenador en rueda pero claro me gusta Alfredo me gusta pero entonces pero pregúntale Nací Neme le van a decir hoy día Nací vayan a preguntarle para el presidente Neme va a desprenderse Van Goura ¿qué cree que le va a contestar? aló presidente ¿qué dice? ¿te va Van Goura? no se queda ok se queda perfecto nosotros tenemos que hacer la primera pausa ¿qué pasó con Angulo? renovó le hicieron firmar dos horas dos días antes no es viernes ya esto obedece a ver esto obedece Esteban a que donde lo puso a Ufreo Ufreo lo puso en Liga de Quito ¿y qué pasó? en Emelec y que no iba a jugar y que no iba a jugar el domingo pero le firmaron el contrato pues a última hora enviaron vía email el contrato para que pueda jugar contra Emelec vamos a hacer un documental de Ufreo Borgori y sabe lo que le voy a contar le voy a decir que usted puede tenerlo y puede verlo en DirecTV con las mejores películas series y documentales contrato de DirecTV y con el paquete premium escuche esto con el paquete premium de canales HBO Pack puede disfrutar de HBO Max sin costo adicional HBO Max sin costo adicional donde encontrará series exclusivas Mail from Easttown mi recomendación los estrenos más esperados para todos las pequeñas cosas otra recomendación de otra película o un documental que se llama ¿Quién mató a Garrett Phillips? ¿Qué espera? hay un DirecTV para ti pausa y ya volvemos aquí seguimos y usted muchas gracias por estar atento a todo lo que siempre tenemos que decir aquí a través de esto de fútbol y en Pacificard bajaron la tasa bajaron la tasa del 16 al 14% para consumos diferidos con intereses y avances en efectivo menos intereses más historias la moto el viaje la ropa el teléfono la guitarra deja que todo te interese pacificar historias que vivir Banco del Pacífico Esteban Ávila ¿Qué va a pasar con el Choclo Quinteros? ¿Va a haber una sanción con el Choclo Quinteros? Aquí yo quiero exponer el detalle el Choclo abandona el estadio hinchas irrespetuosos empiezan a gritarle todo tipo de cosas de lo que suelen gritar también desde las tribunas que no por eso estoy diciendo que esté bien reacciona mal el Choclo Quinteros mete un derechazo a un hincha que yo no sé por qué estaba ahí y la sanción va a caer porque hay un reglamento de parte de Liga Pro le envío un saludo a mi buen amigo Diego Castro que ha manifestado que cierto sector de la costa a mí no me gusta esto de regionalizar a la prensa están aupando a que sancionen al Choclo Quinteros la prensa no decide a quién sancionan lo decide el reglamento lo que pasa es que es un detalle que fue notorio y que nos obliga a tomarlo como parte de una historia para comentarlo acá yo tengo el criterio de que primero debe haber un poco más de garantía para los jugadores porque un hincha que lo esté insultando no puede estar a la distancia de un puñete y segundo el Choclo actúa muy pero muy mal en esa situación que se convirtió en otra imagen de las que rodó mucho en el campeonato ecuatoriano porque Liga no está convenciendo ganó con un gol que fue fuera de lugar y el hincha se cabrea pero no es la forma no es la forma ¿qué opinas Esteban? a ver el incidente llega a partir de un video que no es necesariamente oficial y que ha trascendido a partir de lo sucedido el viernes acá la primera responsabilidad que hay que establecer es de la organizadora del espectáculo ¿qué hace la gente haciendo Calle de Honor? la gente civil y en esta época aglomerándose gente pero la calle la calle ¿qué hace la gente ahí? pero la calle de honor era de seguridad o de gente del espectáculo en Ambato siempre sucede eso cuando salí del estadio en Ambato en Ambato tienes que salir y exponerte para salir a luz claro exactamente entonces ¿quién maneja esa seguridad? ¿quién maneja la presencia de gente extraña o no? me imagino tiene que haber responsables de ese hecho un jugador sea el que sea del equipo que sea no puede estar al alcance tan sencillo de que una persona le agreda sea verbal o sea físicamente eso no puede suceder y eso ya tiene que ver con la organización del espectáculo primero segundo la reacción del jugador es inadecuada es visiblemente inadecuada el jugador no puede reaccionar de esa manera y evidentemente que existen consideraciones al respecto sobre este tema de Sierra versus Costa eso es muy 1970 me parece que ya las cosas no van por ahí eso ya me parece que no habría que siquiera tomarlo en cuenta y lamento que los dirigentes tanto de Quito como de Guayaquil se manejen de esa forma totalmente porque de ambos lados no es solamente del uno empieza por ahí así es porque los de la costa no me gusta que regionalicen son del Ecuador exacto en todo caso alguien quiere tocar el tema yo deploro ese manejo el jugador tiene una responsabilidad que está visible a ver yo creo que en realidad la reacción de él mismo al ver el video se debe sentir mal cuando un jugador reacciona así ante un hincha por dentro sentís que que está defraudado a la gente que en realidad a tu gente a la gente que te quiere porque la reacción es fea y él debe estar muy arrepentido seguramente ahora el contexto es así la realidad los jugadores cuando en el estadio cuando vos salís tenés que caminar como unos 5 o 10 metros hasta el bus que la policía tenés dos policías y por ahí se te vienen 4 o 5 personas una foto una foto y nunca te vas a imaginar que hubiera un hincha a jutearte después encima de haber ganado un partido nada que ver por el nivel que sea el equipo había ganado nada que ver pero los actos de Choclox tienen una esa consecuencia van a tener una consecuencia sí, obvio obvio pero yo creo que habría que hasta él mismo capaz de mandar un comunicado disculpándose por su reacción y bueno y que quede ahí y nadie va a querer tampoco hacerle el mal al jugador se mostró por ahí lo que sucedió y con respecto a costa y sierra eso es lo que ya en este siglo no tiene que suceder más porque ahí es donde divide el país después nos quejamos si un extranjero quiere o no el país si nosotros mismos queremos dividir el país entonces esas cosas no tienen que suceder esteban esteban iba a decir algo más antes de preguntarle a Vito Diego hay una cuestión hay una cuestión muy puntual de repente el Choclox Quintero está un poquito sensible porque él vio que al entrenamiento del equipo entraban también hinchas o también porque vio en Buenos Aires previo al partido de Vélez que había un coro de aficionados afuera del hotel reclamándole a un compañero entonces eso lo habrá sensibilizado al jugador ¿no? digo son cosas que también suceden Vito ¿qué opina del incidente de lo ocurrido? ¿y qué cree que sería lo recomendable? no está sancionando Vito a nadie no está pidiendo sanción está opinando los futbolistas reciben demasiadas presiones del entrenador del que le está disputando el puesto de los rivales de la prensa de la familia en ocasiones y este es un chico joven no reaccionó en una forma adecuada pero es un ser humano también y tenemos que comprender que este desde que perdió liga el campeonato se han venido dando y desencadenando cosas que no han sido nunca nunca identificadas con liga el mismo hecho de haber cambiado un entrenador en medio campeonato el incidente entre un directivo y un marcador de punta son cosas que no vienen no han sido propias de liga lo de ayer es otra situación entonces creo que esto es un cúmulo de presiones que en un momento determinado se rompe y salió lo que salió ayer yo lamento porque como digo se trata de un jugador joven pero también la hinchada debe bajar la temperatura ya el equipo ha hecho los cambios ya el equipo ganó ya no hostilicen tanto a los jugadores entiendan una cosa que ellos también tienen corazón son seres humanos y que en un momento se le va la mano yo no estoy diciendo que que hay que aplaudir ni que no ha pasado nada no solamente me voy hacia tratar de entender la escena que desembocó en lo que pasó Gaby si no estoy de acuerdo y me baso en esas palabras que dice Vito es un ser humano al final entonces cuando hay el que empieza con la agresión verbal en este caso fue el hincha entonces él la empieza digamos ya es una reacción de tensión de decir ok no te aguanto más esta es mi reacción este es mi reflejo no quiere decir que con esto no debería llevar una sanción creo que sí pero creo que hay que analizar igual todo lo que se da no estoy justificando para nada empezando por que no hay la seguridad adecuada para los jugadores pero hay esta teoría de que uno pudiera al estadio insultar y decir lo que quiera y que el jugador tiene que aguantar igual no tiene por qué reaccionar así el choclo pero yo leía mucha gente que decía que al estadio uno va a putear y que te aguante y que para eso van y Diego algunos dirán y eso creen que es igual en las redes sociales Esteban algunos dirán pero por qué hay que hacer todo el cordón de seguridad eso hace que los jugadores se crean estrellitas y más arriba y que estén acá y que todos sean estrellas pero es por salvaguardar su seguridad porque las pasiones en el fútbol y cómo reaccionan los hinchas realmente pueden incluso hasta afectar atentar contra la vida de un ser humano Abogado usted es muy querido usted es muy querido yo he visto como en mucho lugar la gente lo quiere usted nunca se le ha acercado a un loquito así a que te lo agredir porque usted es muy querido Abogado no, no, por una razón le piden foto si yo había caminado con Roberto el micrófono y la cámara puede constituirse en un emblema de equilibrio donde usted puede dar una opinión sin herir puede dar una opinión sin atizar el fuego sin tirar leña al fuego pero cuando esto se transforma en una metralla y la gente está en la radio o viendo televisión dice qué mal partido el choclo Quintero el choclo Quintero qué malo que es pero entonces el que está escuchando se envenena y a lo que lo ve al choclo dice este es el culpable gane o pierde este es el culpable me explico entonces la orientación sale por parte de los medios atenti los pueblos no salen a las calles por los errores del poder sino por lo que dicen los medios y hoy todo el mundo tiene un medio este teléfono es un medio es una metralla y los jugadores son los que van al circo romano al centro usted cogió el micrófono y dice hoy lo va a hacer pedazo al choclo Quintero qué malo que el choclo Quintero codito de oro este choclo Quintero yo lo estoy escuchando ya me envenené en algún momento lo veo al choclo Quintero y ya le compré su consigna y me voy contra el choclo Quintero para el rechazo el choclo Quintero fin de conclusión si me expliqué hay que ver la causa y el efecto buena exposición social psicológica muy muy buena Ufredo a ti nunca sacó un derechazo por ahí no o sea del estadio me han gritado de todo o sea cuando yo pasaba de un lado a otro cuando en mi época de reportero porque la gente sabe que yo me inicié de reportero pero si tienes que salir a hacer reportaje lo haces por ejemplo en el estadio si te toca hacer reportaje sales igual a ser igual igual yo no tengo ningún problema si ese es mi estilo el reportaje investigar estar ahí donde las papas queman me está compitiendo aquí cuidado ahí solamente hay un investigador un investigador me está copiando en el estadio modelo y eso que el estadio modelo Alberto Spencer tan lejos oye cholo hijo de sol oye perro de Vito en el capo en el pa en el capo y hay otro buena Borbón el mejor buena pepa el jugador no puede estar tan expuesto o sea eso pero yo que hacía yo no le hacía renga yo más bien gracias pueblo gracias mi gente gracias y los aplaudía que estaban aplaudiendo populista populista le terminaban aplaudiendo mire y que quiere que haga mi querido Esteban que quiere que me ponga a pelear con 30 mil hinchas en el estadio capo que me ponga a pelear con 50 mil hinchas en el estadio modelo o el estadio monumental no puedo entonces tengo que hacerme loco tengo que aplaudirlo reírme sonreírme dale un abrazo el loco que ama así es ese consejo le hacía el choclo pero estoy pero estoy mira lo que dijo Esteban Avis esto de donde se origina y hacen tanta gente rodeando al bus esperando que los jugadores cuando está no permitido el acercamiento de personas donde está el distanciamiento eso es esto viene a ser una recomendación para Liga Pro yo sé que están preocupados hoy se han reunido con los árbitros ya están ahí de uña y carta pero eso es bueno pero lo han dejado fuera Muentes lo han dejado fuera Muentes se han reunido Liga Pro y los árbitros ya y con este tema del choclo no va a la ni choclo ni otro jugador pregúntale a Esteban André cuántas veces quiso golpear a alguien que lo criticó acervamente a ver Esteban ¿alguna vez estuviste a punto de dar una patada? en el entrenamiento de Liga de Puerto Viejo se bateó como con 5 a ver no, no, no yo nunca nunca y siempre cuando me tocaba es que siempre le fue bien pues siempre le fue bien pero no la verdad que ¿alguna vez identificaste al Kerry y lo tenías ya chequeado? ¿cómo? ¿alguna vez identificaste a ese que te la montaba te la montaba había uno que había puesto una bandera en MLE amor por los colores y no por los jugadores y un día se la hice bajar fue encararte ¿fue encararte? lo fui a encarar yo ¿y a qué te dijo? le dije que sacaba la bandera porque gracias a los jugadores había conseguido un tricampeonato ¿y el tipo se quedó fresco frío o se puso agresivo? los de Puerto Viejo rifles los de Puerto Viejo y no pasó nada y no pasó nada hay rifles caro a los hinchas ¿no? había maia y había una maia Puerto Viejo señores tengo que hacer pausa pregunto rápido porque lo vamos a dividir en cuanto a opinión y criterios cuando volvamos ¿qué opinan de la venta de Pacho de Independiente a Alemania y Barcelona jugó con el equipo B en el equipo B de Barcelona ya regresamos seguimos seguimos en ruta esto es fútbol Vito Muñoz le pregunto rápido tenemos poco tiempo para que entren todos con su criterio de opinión Vito Barcelona jugó con el equipo B el fin de semana y si es así su respuesta positiva o negativa ¿quién tiene para hacerse A o Barcelona es un solo equipo? Barcelona no tiene goleador tiene un armador que manda remates y hace goles o cobra penales y hace goles pero no hace goles de juego ni tiene un 9 definidor Barcelona necesita gol pero para que llegue el gol tiene que haber mayor nivel de creatividad espero que el miércoles no me vayas a salir con 3-5 no me vayas a salir con Molina con Viñatares y con otros 5 más y lo deje solo a día para que pueda crear en medio de una muralla de piernas de Vélez el día el día del partido con Vélez tiene que salir con Díaz y con el loco Cortés y adelante es que no queda más tiene que ganar ¿por qué no? ¿por qué no rifle? tiene que tener un equilibrio porque si Vélez le convierte un gol va a tener que hacer tres goles Barcelona entonces tiene que tener un equilibrio tiene que Barcelona llevar al gol ordenado que teniendo en su defensa y en su medio campo y ese equilibrio rifle no basta con 2-5 Cortés y Díaz ¿por qué no basta? no, no Cortés y Díaz no son 5 con 2 media punta con 2 media punta con 2-5 más más Cortés y Díaz no basta con eso así es y no sé si voy a enfrentar a un equipo que me contragolpea de la manera que contragolpea Vélez no arriesgaría si armaría un equipo para tener un poco más de posesión porque Vélez no va a proponer más de lo que propuso por ahí en campo en campo local porque fíjate que Vélez no manejó mucho la pelota Barcelona fue el que lo buscó entonces me parece a mí que al gol treplanero Vélez se tiró para atrás y jugó de contragolpe entonces yo creo que tiene que tener un equilibrio en toda la línea para llegar al gol con equilibrio y seguir estando en partido porque si te convierte Vélez no estás en partido tenés que hacer 3 goles pero ese equilibrio te lleva a poblar la mitad de la cancha con jugadores más defensivos y marcadores antes que creativos no, no, no pero sí armar una estructura para tener un creador o dos creadores pero sí un posicional eso está poblando dos creadores bueno lo que pasa es que al tener los creadores perdés por fuera también Gaby ¿qué opinas de la venta de Pacho? ¿y por qué te digo la venta de Pacho independiente al fútbol alemán? porque inmediatamente y voy a ser muy conciso dentro de la gente que pude leer porque no me gusta generalizar dentro de una media tal vez de 100 mensajes 80 decían que independiente vende mucho pero luego ¿qué pasa con estos jugadores? yo les decía pues independiente no tiene la culpa y el jugador es el que acepta irse va a ganar más va a ganar dinero ya después ya depende del jugador de cómo lo desarrollen no que muy joven ya son jugadores mayores de edad y le preguntan porque el jugador no se puede ir si él no quiere pero bueno entiendo muchos criterios de las personas que quisieran que todos los futbolistas ecuatorianos que se van al extranjero triunfen yo creo que y sobre todo teniendo en cuenta este modus operandi independiente de que realmente se maneja responsablemente como una empresa las empresas tienen objetivos en cada año póngale año fiscal o lo que quiera pero va variando un poco los objetivos que se van dando y qué pasa hoy independiente del Bahía y así lo ha manifestado su gerente general Santiago Morales tiene a ver tiene los gastos del estadio que efectivamente han salido pues de los presupuestos que tienen que ir armando las compras de las acciones del Numancia quizás hoy el foco no está en potenciar mucho más al jugador cambiará el año que viene pero ellos saben que tienen una fábrica de muchos jugadores y lo irán viendo ¿tú crees que Pacho se va muy joven? yo sí creo que se va muy joven el antecedente que tenemos de Bundesliga Johan Mina quizás en el Verde Bremen no pasó nada no se fue independiente pero Johan Mina tú dices no pasó nada pero el muchacho tiene 18 años pero recién está arrancando recién está arrancando por supuesto pero por eso o sea quizás cuando se van a ser jóvenes pueden volver sí ojalá y ojalá que encuentre regularidad pero igual cree que se va muy joven eso significa lo hubieras dejado un año más aquí lo que pasa es que Pacho podía todavía encontrar mayor valor jugando ya es campeón de Copa Libertadores Sub-20 jugando otros partidos de Libertadores consumiendo algo entiendes que pasa por ahí y bueno pero por eso los objetivos de el independiente empresa el independiente empresa es me entra plata ahora que la necesito después veremos mientras Gaby decía eso tú decías yo le digo se fue muy joven Pacho Gaby decía sí tú decías no me hubiera gustado verlo más por ejemplo me hubiera gustado verlo más mi querida Gaby usted sabe de fútbol mi querida Gaby la mejor la mujer que sabe de fútbol hoy está en el equipo ganador de este fútbol oiga yo he escuchado a vos gracias ahí no ahí no me da vergüenza cuidado 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 no no hombres no hombres no 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 a mí me invitan de la facultad de comunicación mi facultad palesiana y les doy consejos como tienen que hablar que tienen que estar documentados no solamente de ponerse al micrófono y bla 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 no muy bien tienen que capacitarse tienen que leer la historia a los nuevos periodistas les digo escúchenlo al abogado Bonafor al BHD Vito Muñoz al doctor Esteban Ávila al facultativo Diego Arco perdóneme yo no les digo esto está bien la venta de Pacho a su edad y nosotros está bien la venta de Pacho a su edad y nosotros tenemos que dejar esa semillita la venta de Pacho Pacho se va listo aquí lo dijimos listo 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 para jugar pero es que lo van a desarrollar a ver a ver espera es que no es el Real Madrid no es el Barcelona donde ya han consagrado se van al Borussia Monchengladbach se van a otro Monchengladbach ok ok repito Roberto que opinas tú o sea te digo o sea allá va a terminar de formarse se va buena hora Pacho mira en primer lugar Pacho se va bien se va bien es joven y ojo el idioma alemán no es fácil y los allá en estos equipos en el Borussia todos estos Borussia te hablan alemán puro y este chico necesita un año para adaptarse pero es un buen lugar para desarrollarse si porque ellos están necesitando puede decir algo en alemán si fuera ahí está ahí está ahí está ya ya Esteban Ávila repito este es el maestro Bonafone Esteban Ávila ese ese es ese es ese es el alemán de Marx ese es el alemán de Karl Marx el fútbol ecuatoriano no es exportador hay un equipo que está exportando enhorabuena es parte del crecimiento del medio y si un equipo puede hacerlo los jugadores tienen que irse porque afuera van a tener lo que acá no pueden tener ¿Tienes algún cuestionamiento? Lo que se vaya no, no, no los equipos deciden y los equipos trabajan precisamente para vender jugadores y para darlos a conocer así mejor que se vaya y a Europa que se vayan que se vayan estamos llegando a la finalización de este primer programa espero hacer contacto con ustedes el jueves desde Tokio controlem a los muchachos Ufrego pórtese bien siempre mi querido director siempre y nos estamos viendo en un par de días pero este fútbol sigue por supuesto gracias a todos buenas noches campareto 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 suerte suerte el oro campareto 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 ¡Gracias!